Aquí les voy a enseñar rápidamente cómo montar un bolsillo para una chaqueta, chaqueta para frío. Aquí en Ecuador le dicen chompa. Hola amigas y amigos, te doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube, Alexis Ríos Astre. Cortar aquí en esta forma. Cortar acá. Cortar acá. Cortar acá. Ahora hacemos una costura por acá, por la orilla. Cortar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.